En casa hay muchas actividades importantes por realizar, como hacer la comida, limpiar, llevar a las niñas y niños a la escuela, cuidar a nuestras personas adultas mayores o a quienes tienen alguna enfermedad. Realizar estas actividades es esencial para que todas y todos en la familia vivamos con bienestar y tranquilidad. Por eso es importante que todas y todos nos involucremos. Participar en los cuidados no te hace menos hombre. Al repartir estas actividades de forma equitativa, podremos desarrollarnos sin que nadie tenga que sacrificar sus sueños. Seamos mejores hombres. Participa en los cuidados. Gobierno de la Ciudad de México. Ciudad innovadora y de derechos. Gobierno con acento social.